No tengo más que añadir, si es toda la razón finis. A la hora. A la hora. A la hora. A la hora. Como pudi ir giú, como pudi ir giú, como si un avándola. No te acordi cuando llego, cuando son triste estanda, tú, pensis solo per ti. No. No rayazón no, no rayazón no, de mí ahora employee no weedy. Tú y yo coworker otro guío chico, se enfermaré en avión ya. Esta será la mia vida Nelle mani de un ragazzo No, no la meterá No, ragazzo, no Uno me meterá No, ragazzo, no No, ragazzo, no Del mio amore no riferé Non mi gioco più Quando mi occhi e tu Se fa male la piante Esta será la mia vida Nelle mani de un ragazzo No, no la meterá No, no, ragazzo, no Tu no mi meterá Talla diamante Se non te piacciono più Oh, no